Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video en Sputnik. El día de hoy tenemos la recomendación literaria de la semana. Como pueden ver, el día de hoy les traigo una recomendación literaria que se sale un poco de lo que usualmente pueden ver en este canal. Además de Persepolis, es muy raro que yo por acá les recomiende novelas gráficas. Es un género que no he explorado en tanto y que también es, bueno, más bien no género, sino una estructura o una forma de narrar un poco diferente a lo que estoy acostumbrada. Pero es mi intención también explorar estos estilos de narrativas diferentes, ilustradas, etcétera, para compartirlas con ustedes. El día de hoy recomendaré Virus Tropical de Power Paola. Ella es una ilustradora escritora ecuatoriana, colombiana, que pues es una de las ilustradoras que ha tenido bastante éxito en este género. Es también de las pocas que conozco en Latinoamérica. Lo cual no significa que no existan, que no estén haciendo esto las mujeres, pero me parece relevante mencionarlo porque creo que fue las primeras en ser ampliamente reconocidas en este género y que, bueno, podemos ver que ha inspirado también a muchas otras latinoamericanas, tanto ilustradoras como escritoras, a experimentar con estas formas de escribir. Virus Tropical es una novela que rosa entre la autobiografía, la autoficción y toma partes importantes de la vida de Power Paola en su infancia, juventud, y cómo se relacionó con su familia. Esto es algo muy importante y es la pieza central de este compendio de historias. Si no me equivoco, estas historias parten de un blog donde ella estuvo subiendo estas viñetas y finalmente se compiló en esta entrega, en este volumen completo, donde podemos ver estas cuatro partes, son como cuatro específicas, de este retrato de la vida de Power Paola. Se llama Virus Tropical no porque sea una obra de ciencia ficción o algo similar, sino porque es un nombre que le da uno de los médicos a su madre cuando ella está embarazada de Power Paola. Lo chistoso es que la madre de Power Paola no sabía que estaba embarazada, todos los doctores la gaslighteaban y no le explicaban que de hecho tenía un ser humano en su panza y, bueno, hubo uno que le dijo que tenía solo un virus tropical y de ahí retoma el nombre de la historia o del compendio, la novela, etc. Entonces, durante esta historia podemos ver las ilustraciones que nos van contando pues la niñez, la juventud y, bueno, el crecimiento de Power Paola en esta familia poco convencional que estaba liderada en un principio por un padre que era literalmente padre, o sea, era un sacerdote o se había alejado del sacerdocio y, pues, tiene cosas bastante graciosas respecto a eso que ella utiliza con humor. Me parece a mí que la forma en que decide ilustrar a los personajes, les digo, yo no soy experta en esto porque no es un género que yo maneje mucho o que lea continuamente, pero a mí lo que me pareció es que hay una forma de experimentar de Power Paola en su ilustración que nos llevan a pensar que está buscando de alguna manera hacer un absurdo de los personajes que ella retrata en esta historia. Me imagino que debe haber sido muy complicado para ella ser completamente honesta respecto a la vida de sus familiares, porque, pues, es complicado hablar de tu familia y retratarlos de esa manera, y creo que también hay una intención en su forma del trazo, de ridiculizarlos con gestos, con detalles en su forma de dibujarlos, y eso a mí me gustó. La verdad es que me parece una historia muy sencilla, pero también muy cercana y muy íntima, una escritura muy privada, que personalmente a mí me gusta mucho, me gusta como adentrarme en estas historias de mujeres que tienen otra visión completamente ajena a lo que yo viví. Me gustó Virus Tropical, el libro lo pueden conseguir a través de la editorial Sexto Piso, pero también pueden seguir el trabajo de Power Paola en sus redes sociales por si les interesa saber más sobre la ilustración que ella realiza. Además, esta obra, Virus Tropical, años después, fue llevada al cine en un largo metraje ilustrado. Power Paola fue la coproductora o codirectora de quien decidió llevarlo al cine, y la verdad está en Prime la historia, por si quieren verla. Yo leí primero el libro y luego me fui a ver la película, y creo que fue una muy buena combinación de escritura con ilustración. Creo que en la película se desarrollan más cosas que me parecieron bellísimas en cuanto a ilustración y a música. En la novela, por ejemplo, podemos ver muchas referencias musicales, pero en la película te las ponen y eso está muy padre. En general, creo que pretende ser una de estas novelas coming of age, o novelas de iniciación, como les llaman, porque sí refleja mucho de la adolescencia y este estar buscando una identidad o hallarte un lugar en el mundo. Y a mí esas historias también me gustan mucho, entonces creo que sería una muy buena historia para recomendarle a adolescentes, porque justo es ese encuentro entre la infancia y la adolescencia dónde decides quién eres y hacia dónde te vas a dirigir. Esa es mi recomendación de la semana. Espero que les guste, espero que la lean, que la vayan y la consigan. Personalmente, insisto, me gustó mucho. Y creo que voy a seguir buscando el trabajo de Power Paola, porque me interesa seguir conociendo las ilustraciones y sobre todo el trabajo de ilustradoras latinoamericanas. Entonces, si quieren recomendarme algunas otras, ya estaremos comentando a María Luque y algunas otras que tengo ahí en la mira para este canal. Nos vemos en un siguiente video. Yo soy Alejandra, esto es Sputnik. Adiós.